Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Haki Bracamontes se toma foto junto a Maluma. Mucho se ha dicho del matrimonio de Bracamontes, pues se ha puesto en duda la fidelidad que existe en su relación. Además de que con el libro La Pasarela de Mi Vida expuso mucho más su vida privada. En estos momentos ella y su esposo están distanciados por motivos laborales, pero sentimentalmente a pesar de los escándalos, parece que no hay problema. Mientras Martín en estos momentos se encuentra en la isla griega, celebrando el cumpleaños del empresario Pieri Rick de la Croix. Por su parte Jacqueline sigue en México, pero demostró que no está mal acompañada, pues a través de una foto en sus redes posó junto a Maluma. Escribió junto a la imagen. Me encantaría estar en mí con os de fiesta pero ni modo, me tocó estar trabaje que trabaje. Sufriendo, con Maluma. Martín te me regresas ya. No cabe duda que ambos se la están pasando de maravilla, pues la compañía del sensual cantante podría hacer que cualquiera se olvide de un divertido viaje. Cabe mencionar que la también actriz, no ha dado detalles sobre el proyecto que tiene con Televisa, aunque todo parece indicar que estarán juntos en la nueva temporada de La Voz México. Pues se sabía que Maluma nuevamente sería coach de La Voz México, pero esta vez en su versión adulta. Suscríbete para más videos.